brácula eres tú y brácula y si alguien va ¿qué pasa? ¿puedo oír yo? es de Nisawich es de Nisawich quien nunca había visto un murciélago no ha visto otra Transilvania mira a ver, dice la vi que es de Nisawich entonces de Nisawich puede venir a retirar tu murciélago no, él es de Nisawich él es el novio de él es el nieto de papá Brá o puede ser drástica el papá es un niño colochito pero mira, ya vas a ver no, espérate, espérate esa se me hace que viene siendo como la tía Termis sí, porque así le hagan bulla con tambores y lo que sea, no es despierta buenos días ya amaneció despierta picha, picha, picha acaba de venir no, qué molestan la mañana Lely, mirá venía a acercar no, no, qué es cochina rey David hoy por ser la madrugada te la cantamos No se le entienda. ¡Hey! No, bichas. Y él está... Ay, le llamo lo que. Él está muerto. Está muerto, sí, está muerto. Se está levantando. No, pero se había enganchado. Se está levantando la evaporación, bichas. Te pregunté y me dijiste que ya le habías pasado. Y yo te dije a vos y a Ever. Y Ever le preguntó a la Abby. Y la Abby dijo que ella se le había dado a dar algo. No me acuerdo. David creo que no anda. ¡Para de vivir! ¿En dónde? Rayada. Miren, tenemos invitados el día de hoy. ¿Qué? ¿Qué? Rayada. Miren, tenemos invitados el día de hoy. Sí, pero que ya no vine a ver. Pero nosotros no vamos para ahí porque la fiesta será en la tarde, ¿verdad? Y nosotros vamos a venir a comer. Ajá. Así que vamos, señoras y señores. ¿Vas a creer que ayer la pregunta del alma fue...? ¿Cuál fue la pregunta del alma, Tieter? Y será que... ¿Cómo le dijo? Mono, ¿eh? Mono. Ella sabe de la sorpresa, de la sorpresa. Ajá. Y yo... No. ¿Será que ella sabe, Mono, de la sorpresa que le dije? Pero me decía de la sorpresa, de la sorpresa. Yo no entiendo. Pero yo siento que son como un poco más faltas. ¿Por qué? Es que él no les curula muy el hábito. Y le dice la tía Termi. Alma, si es sorpresa, obvio que no sabe. No. La tía Termi. Mi pregunta es... ¿Qué le dijeron, Mono? Porque... Quizás juega a estudiar porque ahora es sábado. No, no es tú de ella, no mi mami. Ah, la otra es bajísimo. El baño. No. Ella está los sábados. Los sábados estudian, pues. No. ¿Ella? Ajá. Ah, ella se lleva todos los días, ¿verdad? Sí. Ella es semanal. Ella es semanal, niña es presencial. Ellas semanal. Nosotros fuimos semipresenciales. No, no, no. Ahí estoy en el primero. Yo creo, pero no te le damos. Yo lo sé. Nosotros para afuera vamos. Mira la pati, boja, así como está. Sí. Hacerme la de hacer también para que me dejan una foto. Ja, le vamos a quitar el pantalón. Mira cómo se va ayer. No. Torcito, lo siento, mi niño lindo. Le decimos a Gabi. Tor, usted no se haga. Qué turno. Oye, mi amigo Paco. Mi niño. Esa era la patita. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Vamos a ver. Dichas amanecía lloviendo tan rico. Y ayer el clima estaba tan bonito. Yo no me caía el ayuno. Yo no me caía el ayuno. Lo siento. Mira, yo me dormía a las 8 o vos. Ya, no entieré. Y desperté como a la una porque la dame ni quería ir al baño. y si no yo no había despertado y este, ay cuando me desperté como a las 5 y ya y escuché que estaba lloviendo que rico y me arropé y me quedaba a dormir y decía yo, me tengo que levantar me tengo que levantar, yo miraba que me levantaba pero yo acostaba, estaba saliendo yo sentía que me levantaba y mi cuerpo ahí todavía trincaba tu cuerpo en el quinto sueño me seguí 25 porque me despertaba nunca yo hubiera seguido es que que clima 8 y media a las 6 pero me levanté a las 6 y 10 porque pospuse el alarma niña, eso es malo yo me levanté a las 5 y 40 a esa hora me levanté y no me quería bañar entonces cuando me volvió a sonar a las 5 y 45 estaba afuera verdad, pero estaba sacada así agarrando señas me dije me iré a bañar ya si vamos a ver, fuera por aquí, vamos a ver vamos a hacer una caminata a donde vamos a conocer nuestra vecindad pasémonos allá por las casitas y vamos allá allá está la señora imagínate la voy a enfocar me levanté en la mano hola hola la Nelly me dijo es que nos voltearon a ver yo les quería enseñar algo es que yo estaba borrando para algo entonces ya voy cumpliendo lo primero porque las cosas se cumplan así de a poco de a poco de a poquito si se puede todo de un solo es porque pero este tengo como quizás como 3 años estar ahorrando y gracias a Dios ya cumplí con lo primero que es lo más necesario ahorita para mí este y cuando ustedes quieran no sé un viaje o algo se lo digan yo estoy disponible así que ven enfocar para allá ya por ahí ah nos subimos si ah no este era tu sueño de viajera ya puedes hacer viajes ya compro la primera va ya compro y como es de a poquito por poquito que le queme arrebatado la ha dejado aquí porque así de a poco se la va a ir armando tío barba si acostumbrémonos si dichas pero miren aquí quedan ay no pero muchos van a verlos no le enterro vamos a ir para arriba si y cuando pegamos grandes brincos así que pegamos y nos vamos a salir de acá si pero si esta es la primera parte que has comprado esa es la primera parte y después que pensas después yo tengo planeado y por allá tenemos las llantas que le vamos a ir poniendo ay va a ser el zancudón parte 2 ahí están las llantas que las dos le faltan dos el zancudón sí protegemos nosotros eso de mierda yo compré dos llantas también allá están y y la cabeza del zorro el zorro me manda a comprar a los otros dos llantas pero lo voy a poner a las pequeñas se van hacia atrás para que para que se suquete de trompa se van ahí y el cabezal después ya compramos lo que es la cabina la carrocería y todo y después vamos a ir comprando lo que es el timón la palanca así poco a poco los asientos vale pero aquí si quieren ir a la playa o algo va a ser de doble queda en arena hija entonces ahí si por eso le vas a poner llantas grandes bajo solo le voy a meter una media chineada hija porque todavía me falta esa chineada y lo lija y ya pero nada ya lo que te falta ya nada prácticamente yo vendía pan yo vendía pan a ver a quien le gustaron los panes y así mete la puerta por si adiós ajá entonces por si quieren viajes también ahí vamos a estar disponibles vaya ya saben llamar al al 80 90 15 25 entonces ahí vamos a estar disponibles también y la avi también hace viajes para el otro lado del mar vaya cumpliendo este tu sueño esta niña también está cumpliendo el de ella villa que chiquita porque quieren una cita romántica allá yo las remo soy muy buena remadora vaya ya saben mire cada noche o que le puedo hablar de la sirenita de este lado no puedo y este va entonces ahí vaya ahí estuvo este las niñas están cumpliendo sus sueños poquito a poco este es el de la avi son pequeños emprendimientos son pequeños emprendimientos regresamos en el siguiente video